Durante estos 69 años de existencia y desde el mismo inicio de la industria del petróleo en Colombia, la compañía de petróleos ha crecido tomada de la mano de la ciudad de Barranca Bermeja. Distrito y empresa han crecido juntas. Y agradecer a todos aquellos que han tenido que ver con la historia, con la formación de Ecopetrol. Y en ese sentido, los barranqueños ocupan lugar prioritario. Número uno, de igual manera los santandereanos, un reconocimiento, un agradecimiento enorme para ellos. En este nuevo aniversario, los retos de la más importante compañía de los colombianos son mayores en medio de la pandemia COVID-19. Retos que se han afrontado con la responsabilidad que demanda ser la primera empresa del país. También a los inmigrables trabajadores, decenas de miles de trabajadores directos de Ecopetrol, a sus contratistas, a los gremios de barranche que tanto han ayudado en la formación de la empresa. Ecopetrol ha continuido en manera significativa al fortalecimiento de las finanzas públicas de la nación. Todo lo que vemos hoy en día en Colombia en materia de desarrollo, el granito de arena lo pone Ecopetrol. Y eso se ve reflejado en las transferencias que se realiza a la nación, impuestos, dividendos, regalías. Desde Enlace Televisión va el saludo fraterno para la familia Ecopetrol en sus 69 años.